Tu mente cambia, en ese momento cambia, y es un sushi como si te metieras en otro canal y en ese momento pues ya es imposible regresar. Te necesitas dar la vida por ese canal. Exacto. Bueno. Ya no regresas. Tengo que decirte, que has de ser bastante neurótico, amigo. Pues sí, yo creo que sí también. Sí, o sea, para sentir esa pasión tan grande y decir es que va mi vida en esto y no importa que pase, pero aquí va mi vida. Sí, sí. Y lo que pasó, pasó y cómo fue, que si la hubiera visto así, pero eso quiere decir que necesitabas. Pero fíjate que es como el... La necesidad. Es como una gotita que te derrama el vaso, o sea, la vas llenando, la vas llenando, la vas llenando, pero hasta que no cae la última gota, la se derrama, la... Claro. En ese instante es cuando te conviertes el pinto. Bueno, por lo menos ahí me pasó. Mira, yo tengo un taller, doy un taller de Rosera Navarro, ¿si puedo decirlo? Claro, por favor. Sí, bueno, este es un programa altruista, absolutamente. Sí, la Universidad Anáhuac de Puebla, llevo ya cinco años y parte del taller es darles un proveedor ya. Entonces hemos estudiado mucho, o sea, desde todo lo que es el arte rupestre, la propia historia, hasta la época contemporánea, entonces nos aventamos todo ya. Y analizamos, más que nada, no tanto dentro de la vista de un historiador, sino de un artista, o sea, cómo ve el mundo un artista. Y sí, estudiando todas las biografías, hay muchísimos pintores de artistas en general, que les ha pasado mucho como un basón. Pues es como una, es una vocación. Absoluta. Es muy como llamar. Porque si no, no lo harías, ¿eh? Es muy complicado hacer pintor, o sea, no es fácil. Es muy complicado vivir como un artista. Sí, es muy complicado. No es fácil. Digo una cosa. ¿Qué haré que un artista es un modelo? Sí. Para los comerciantes. ¡Tengo una voluntad! Y regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores me invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales, y actualización constante de contenidos. Servimos a través de la competitividad académica, y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la serie. Visítanos en Avenida de Baja California, número 157, Colonia, Roma Sur, Delegación Coptemo, código postal 06760, en la Ciudad de México de O. O contáctanos en www.intiges.com.mx, o a los teléfonos 5564-8373-5564-8661, o escríbenos a nuestro mail, intiges.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Esperamos, 23 años de experiencia nos respaldan. Hola, regresamos a nuestra entrevista de este panplato en vivo con el artista Arturo Alviso. Y nos quedamos con una preguntita. La preguntita es, ¿es cierto eso de que el artista es un bohemio? ¿Es falso o cierto? No, yo creo que es muy cierto. Bueno, también tendremos que definir que es bohemio. Sí, bueno, es que la gente común y corriente, es que es artista, o sea, como que es diferente de todos los géneros, y como que eres aparte, y como que eres, tu vida es como... Yo pienso que mucha gente malinterpreta, o sea, piensa que el artista o el pintor, en mi caso, es un cuate que pinta cuando se le ocurre, cuando se le inspira, que se la pasa en borracheras, o sea, que es muy irresponsable, pero no. O sea, un pintor y un artista en sí, tiene que ser muy disciplinado, sumamente disciplinado, porque no hay nadie que te diga cómo haces las cosas. Entonces, si no hay nadie, o sea, no es un trabajo de 9 a 5, que tienes a tu jefe que te esté diciendo, tienes que entregar este reporte, tienes que hacer esto, hay este proyecto, tienes que llevar estas metas, etc. Aquí no, o sea, si tú no lo haces, nadie lo hace. Entonces, o te disciplinas, o no haces nada. Entonces, si eres bueno en el sentido de que no tienes mucho prejuicio por las cosas, ¿no? O sea, cuando suceden las cosas, a lo mejor las puedes llegar a admirar o apreciar, pero, por lo menos en mi caso, no tratas de juzgar tanto, porque no tienes ningún parámetro de conocer que lo que está pasando. Pero por el otro lado, sí necesitas tener una disciplina y saber a dónde quieres llegar, porque si no se te complica mucho el camino. Porque... Los cuadros no se hacen de palabras. No, tienes que estar a trabajar. Los cuadros no se hacen de pinchanada. Claro, como decía Picasso, ¿no? O sea, a mí la inspiración me encuentro trabajando. O sea, de que estás dormido y de repente te inspiras y llegas y comienzas a pintar, puede suceder, puede suceder, claro que sí, ya ha sucedido. Pero en realidad te encuentro trabajando, porque si no trabajas, no pasa nada. No hay nuevas ideas, no hay... Sí, no pasa nada. Claro. Ahora, el proceso creativo tiene sus tiempos también. Y tu personalidad y tu manera de percibir la realidad cambia. Y cambia mucho. Mucho en el sentido de las decisiones que has tomado en tu vida y a dónde te han llevado, ¿sí? Y por el otro lado, tu trabajo plástico cambia mucho. Porque ya los intereses cambian. A lo mejor quieres aprender otras técnicas. O quieres explotar una técnica que a lo mejor la tocas, pero la no sabes. Soluciones. Exacto. Otras propuestas. Algo que ni sabes de dónde salió, pero ¿sabes qué? Exactamente. Lo vi en la India hace 300 años que estuve en la India. Ajá. Y de repente te salta hoy, en el 2010, ¡ah, caray! Sí. Sí. Mira, normalmente un pintor... Bueno, yo soy un artista en general, porque yo te hablo más como pintor. Es como si hicieras... La carrera de un pintor es como si hicieras una tesis, pero de todo tu vida. O sea, haces un trabajo, pero lo envuelves el trabajo de tal manera en que lo agarras de todos los lados. ¿No? Es como un pensamiento budista, ¿no? O sea, de que ves la idea, la conceptualizas, la analizas a todo alrededor, 365 grados, pero sin dejarla ir. Siempre la tienes sujeta. ¿Por qué? Porque si te puedes perder, te puedes perder por muchos lados. A mí me ha pasado incontables veces. Yo me he perdido muchísimo. ¿Por qué? Porque tienes una mente tan curiosa y tu creatividad es como un músculo. Es como un deportista de alto rendimiento. Un pintor es así. Es tu imaginación que la estás fomente y fomente y todo el tiempo estás encima y encima y encima. Entonces, llega un momento en que te puedes llegar a concentrar rapidísimo, por ejemplo, en lo que estás haciendo. Y si no tienes cuidado, comienzas a abrir muchas puertas antes de llegar a la que quieres llegar. Y te empiezas a... Y te pierdes. Y te puedes perder mucho. Sí. A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces. Muchas veces. Regresas. A final de cuentas regresas. Pero, sí te puedes llegar a perder en lapsos de años, de meses, de días. Sí te pierdes. Sí. Es como todo en la vida. Es un trabajo. Es un trabajo. Y un trabajo que te hace especial. Eso es especial quien sabe. O sea, ya depende de cada quien. Yo pienso que los artistas, y estoy segura no son mis palabras, sino por medio de una investigación que hice para titularme, los artistas tienen esa gran... Esa neurosis que todo el mundo tiene, no a nosotros, pero nos hace especial poderla sacar por medio de nuestro ahora. Porque cuando estamos trabajando, contactamos directamente con nuestro inconsciente, con los procesos de dibujo, de pintura, o sea, a la hora de estar pintando. Suceden muchos fenómenos que no tienen acceso los demás seres humanos, perdón, ¿eh? Sí. No, los compositores, sí. Todo lo que se dedica a una... Una disciplina artística. Una disciplina artística. Entonces, eso hace que tú al final de tener 25 cuadros, tengas una catástasis en tus cuadros. Sí, totalmente. Porque eso, digo, no lo digo yo, tú lo sabes, tienes una catástasis, pero eso también te vacía. Te vacía de una energía que tú ya habías estado... Es una energía que... Y si lo pones muy bien, es exactamente así como pasa. Una energía, y de repente, te quedaste vacío. Y te quedas un tiempo como ya observando lo que hiciste, disfrutando o no lo que hiciste, porque puedes o no estar...